Agradezco mucho la presencia de ustedes y que nos permitan el hecho de poder presentar la actualización de las guías alimentarias para la población argentina. ¿En qué consisten este tipo de guías? Estas guías, lo que se va a presentar el día viernes 19 en el Hospital Materno Infantil, Público Materno Infantil, va a ser justamente un documento técnico. Por eso está destinado a todos los profesionales de la salud y, por supuesto, indudablemente, a las nutricionistas que son las encargadas de hacer la educación alimentaria nutricional.